Más información importante que viene de nuestro querido club. Regístrate para no perderte nada. Fernando Ortiz tuvo una etapa repleta de sensaciones cambiantes en América. Si bien adoptó un estilo de juego convincente, ofensivo y vistoso, no pudo replicarlo en la liguilla y falló en los momentos importantes. La última caída frente a Chivas en el Estadio Azteca fue el golpe final para el entrenador, que renunció inmediatamente. Curisamente, días después fue oficializado por Monterrey para que reemplace a Víctor Manuel Bucetich. Sin embargo, el motivo detrás de la renuncia del Tano no fue simplemente una cuestión futbolística como se pensaba inicialmente. Aparentemente, su salida estuvo relacionada con una cuestión interna de la organización. El argentino decidió dar un paso al costado de los Azulcrema debido a que no se sentía cómodo con el presidente operativo Héctor González Iñárritu. González ya había contactado al estratega Javier Aguirre varias semanas antes, lo cual irritó al exjugador y lo llevó a tomar la decisión de no continuar en su puesto. La fuente señala que solo contaba con el respaldo del presidente deportivo Santiago Baños. Entonces suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de las últimas noticias y todo lo que sucede con el equipo del club.